Hola sean bienvenidos una vez más a Catarsis Omega En esta ocasión les traigo un iceberg sobre la psicología Tráete tus palomitas, ponte cómodo porque estás a punto de ver los experimentos y personajes más interesantes de la psicología Recuerda que esto es solo entretenimiento, no hay que tomárselo tan en serio Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis y sus adicciones No es sorpresa mencionar que el famoso padre del psicoanálisis consumía coquina Freud fue aumentando su consumo paulatinamente porque creía que la coquina era algo así como un elixir de la vida En ese tiempo Freud decidió dedicar sus esfuerzos al estudio de los usos terapéuticos de la coquina Con el fin de incrementar su prestigio entre la comunidad científica vienesa Experimentos anteriores habían demostrado equivocadamente que esa podía curar la adicción a la moquina Con esa base teórica Freud empezó a tratar con el estimulante a un paciente que sufría dolores crónicos Después fue él mismo quien decidió probarlo Freud se percató que tenía una notable efectividad a la hora de evitar la ansiedad e incrementar la alivio Y solía receptarla a familiares y amigos como costumbre para convertir los días malos en buenos, los buenos en mejores Tuvieron que transcurrir muchos años hasta que la ciencia comprendiera las consecuencias del abuso en el consumo de cocina Freud dejó de tomarla en 1896 a la edad de 40 años Empezó a experimentar taquicarias y notó como su desempeño intelectual disminuía considerablemente El alcalde propio de la vaina fue el causante de la muerte de un amigo suyo y pudo haber provocado la de varios de sus pacientes Sin embargo Freud logró rehabilitarse y dejó por completo su adicción Aún así Freud fue un fumador desde los 20 años Creía que con un cigarrillo en la boca mejoraba su capacidad de concentración Llegaba a fumar hasta 20 cigarros al día sin importarle las recomendaciones médicas Esta adicción acabó en un cáncer de boca por el cual tuvieron que extirparle parte de la mandíbula Además necesitó 33 cirugías y le acabaron poniendo una prótesis Aún así siguió fumando hasta que murió en 1939 El sufrimiento por el cáncer hizo que acabara pidiéndole a un amigo suyo que terminara con su vida Tras tener el permiso de su hija Ana El doctor le suministró 3 dosis de amortina que lo sumergieron en un estado de coma hasta la muerte Watson y el experimento del pequeño Albert En la universidad de Johns Hopkins en 1920 John Watson llevó a cabo un estudio de condicionamiento clásico Quizás ya hayas escuchado de este fenómeno ya que también está asociado con Iván Pavlov Sin embargo Watson probó el condicionamiento clásico en un bebé de 9 meses Mejor conocido como el pequeño Albert A quien lo tomaron de un orfanato ya que al ser hijo de una de las nodrizas Que había vivido en un ambiente tranquilo sin muchos estímulos Se decía que apenas había llorado desde que nació Era perfecto para el experimento Watson y Rainer quien le ayudaba en su experimento iniciaron este con una primera fase En la que expusieron al bebé a una fogata y varios animales Pero Albert no mostró ningún temor Mostraron una rata blanca de laboratorio que Albert quiso tocar Pero cuando hizo varios intentos de acercarse a ella Watson golpeó una barra metálica El bebé se fue hacia detrás y cuando volvió a intentar tocar la rata Nuevamente el ruido metálico apareció por lo que Albert lloró Así el bebé empezaba a llorar cuando veía a la rata sin necesidad de escuchar el ruido metálico Además de esto Watson y Rainer le mostraron diferentes animales de pelo Y otros objetos inanimados como un abrigo de piel de foca Albert lloró ante todos esos estímulos No conforme con todo esto Watson también apareció con una máscara y con una barba de Santa Claus El bebé se apartó lleno de miedo y llorando Las críticas al experimento comenzaron a crecer más y más No solo se censuraba la crueldad de usar a un bebé para demostrar una hipótesis Sino que se criticaba el hecho de que Watson no terminara el ensayo Tratando de eliminar el miedo que se le había inducido al pequeño Albert Cuya vida tras el experimento sigue siendo motivo de investigación Según relatan Watson y Rainer Cuando intentaron comenzar esta fase el pequeño Albert había sido adoptado por una familia de otra ciudad Ellos dos, el investigador y su ayudante Fueron despedidos a los pocos meses de la universidad En parte por los problemas éticos que generó el experimento Y también porque entre ellos dos mantenían una relación sentimental Algo prohibido entre compañeros en la institución ¿Qué hay sobre el pequeño Albert? Se han dado varias búsquedas de las que dos de ellas son las más probables La más reciente es del año 2014 Y es la que a día de hoy se da con más posibilidades de ser cierta Los investigadores repasaron el censo y documentación de la época Y concluyeron que Albert era William Barger Un hombre que murió en el año 2007 Y cuya madre biológica trabajó en el orfanato del que sacaron al bebé Barger según testimonios de sus familiares Había tenido siempre una fobia especial a los perros y otros animales peludos La segunda hipótesis que se maneja es anterior Y en cierto modo quedó relegada con la de Barger Pero si esto es verdad aún dejaría en peor lugar a Watson Todo esto por el hecho de que Albert supuestamente murió a los 6 años de edad Tras padecer hidrocefalia Con la posibilidad de que fuera congénita Lo que se traduce en una crítica al trabajo de Watson No solo porque se usara a un niño para sus experimentos Sino porque probablemente sus características como un niño sano no eran tales Y que esa capacidad para apenas mostrar miedo y llanto durante sus primeros meses de vida Pudieran estar provocados por un daño neurológico debido a su enfermedad El experimento de la obediencia de Milgram El psicólogo de la Universidad de Yale Stanley Milgram pensaba que las personas generalmente Obedecían a figuras de autoridad Lo que lo llevó a realizar un experimento bastante conocido e interesante Pero no deja de ser muy preocupante Si quieres saber más de este experimento aquí te dejo un vídeo en el que te lo explico más a detalle Los participantes pensaban que eran parte de un estudio de la memoria Cada ensayo tuvo un par de individuos divididos en maestro y alumno Uno de los dos era un actor por lo que solo había un participante verdadero La investigación fue manipulada para que el participante real siempre fuera el maestro Los dos fueron colocados en habitaciones separadas y al maestro se le iba dando instrucciones, órdenes Él o ella pulsaba un botón para castigar al alumno con una descarga eléctrica cada vez que diera una respuesta incorrecta La potencia de estas descargas incrementaría cada vez que el sujeto se equivocara El actor comenzaba a quejarse más y más a medida que el estudio avanzaba hasta llegar a gritar por el supuesto dolor Que en realidad no existía Pero los participantes creían que el dolor era 100% real Milgram descubrió que la mayoría de los participantes cumplieron órdenes al continuar aplicando descargas A pesar del evidente sufrimiento del alumno Si hubieran existido las supuestas descargas, la mayoría de sujetos hubiera matado al alumno Los críticos suelen señalar el daño posible que hizo el estudio a los participantes ¿Explicaría este experimento todos los actos atroces cometidos por los nazis? Experimentos de Harlow En la década de 1950, Harry Harlow de la Universidad de Wisconsin Investigó sobre la dependencia infantil con monos en lugar de los bebés humanos El objetivo de esta serie de experimentos fue el de exponer a los monos a diferentes situaciones de afecto durante su crianza Para después analizar su conducta en pruebas cognitivas y de adaptación En uno de sus experimentos, Harlow decidió encerrar a varias monas desde que eran bebés y sin sus madres En una jaula que él denominó cámara de aislamiento Así las monas nunca habían visto cómo se comportaba una madre con sus crías Cuando crecían, Harlow las colocaba en un aparato que él mismo denominaba el potro de las violaciones En aquel momento, como no existía la inseminación artificial a través de este aparato Y dejando entrar a monos machos durante varios días Conseguía que estos dejaran embarazadas a las monas Ya que el aparato las colocaba en posición de apareamiento sin que éstas pudieran moverse El experimento demostró que estas monas eran peores madres que aquellas que desde su infancia Habían visto cómo eran sus propias madres con ellas Incluso una mona estampó la cabeza de su bebé contra el suelo y se comió sus pies y sus dedos Aunque la mayoría de las monas simplemente ignoraban a sus crías Otro de los experimentos de Harlow fue el apego materno Fue igual de cruel que el anterior En este caso, Harlow volvió a encerrar a unas cuantas monas desde su nacimiento sin sus madres Fabricó dos tipos de madres artificiales Una de alambre y otra de felpa La diferencia que había entre ambas es que la de alambre proveía comida y la de felpa no Sin embargo, las monas preferían a las madres de felpa Cuando Harlow separaba a las monas de su madre de felpa Estas mostraban claros síntomas de estrés, ansiedad y miedo Lloraban, gritaban y buscaban objetos suaves que le recordaran a su madre Otro de los experimentos de Harlow El llamado abismo de la desesperación En este caso, recluía de nuevo a un grupo de monos crías en una jaula completamente solos Cuatro estuvieron 30 días, cuatro estuvieron 6 meses y otros estuvieron todo un año Pasando el mes, estas crías presentaban cierto nerviosismo Y después de un año mostraban claros síntomas de catatonia Se quedaban en un rincón de las jaulas sin sociabilizar con otros monos No mostraban interés por el sexo opuesto e incluso eran agredidos por otros monos Por si fuera poco, dos monos dejaron de comer y finalmente murieron Experimentos sobre las expresiones faciales Durante los años 20 se realizó un experimento para saber si las expresiones faciales eran las mismas en todas las personas Al reír, llorar, emocionarse o entristecerse Fue realizado en la Universidad de Minnesota y los sujetos fueron en su mayoría estudiantes Parte del experimento consistía en ver videos para adultos Ver imágenes médicas con personas que tenían enfermedades de piel Meter la mano en un balde de ranas vivas Para fotografiar las reacciones de cada individuo Por si fuera poco, el encargado de los experimentos, Carnelandis Colocó un ratón vivo en la mano izquierda de los voluntarios y un cuchillo en la derecha Y ellos debían de evitar al ratón La mayoría se negaba, en cambio un tercio sí lo hizo Con medidas precarias, por lo que la rata sufría mucho Carnelandis depitaba a las ratas frente a quienes se resistían a hacerlo El experimento de la cárcel de Stanford En 1971, Philip Zimbardo de la Universidad de Stanford realizó su experimento de la prisión Que tenía como objetivo examinar la conducta del grupo y la importancia de los roles Zimbardo y su equipo escogieron a un grupo de 24 estudiantes universitarios hombres Que eran considerados sanos tanto física como psicológicamente Les pagaban 15 dólares al día La mitad fueron aleatoriamente asignados presos y la otra mitad fueron asignados guardias de la prisión El experimento se llevó a cabo en el sótano del departamento de psicología de Stanford Donde el equipo de Zimbardo había creado una prisión Los experimentadores crearon una experiencia realista para los prisioneros Incluso arrestaron falsamente a los participantes en sus hogares A los prisioneros se les dio una introducción bastante estándar de la vida de la prisión En cuanto a los guardias se les dio instrucciones vagas de que nunca debían ser violentos con los prisioneros Pero debían mantener el control El primer día transcurrió sin incidentes Pero el segundo día los presos se rebelaron con barricadas en sus celas Y haciendo caso omiso a los guardias Este comportamiento sorprendió a los guardias Lo que les condujo a la violencia psicológica que se desató en los siguientes días Los guardias comenzaron a separar los presos buenos y malos Y repartieron castigos que incluyeron flexiones, confinamientos solitarios Y la humillación pública a los prisioneros rebeldes Zimbardo explicó En pocos días los guardias se volvieron sáticos Y los reclusos se deprimieron y mostraron signos de estrés agudo El experimento que originalmente iba a durar dos semanas Terminó antes de tiempo cuando la futura esposa de Zimbardo Visitó el experimento en el quinto día y le dijo Creo que es terrible lo que les estás haciendo a esos chicos Pasaron menos de 15 días cuando este experimento ya se había salido de control totalmente Dejando consecuencias un tanto graves para los participantes El caso de David Rimmer Cuando operaron a David Rimmer de fimosis a los 8 meses de edad Le quemaron los genitales accidentalmente Sus padres acudieron a la consulta del conocido psicólogo John Money Este defendía la idea de que la identidad de género Era algo que se aprendía durante la niñez Y que si se educaba de cierta manera a los niños Estos podían fácilmente adoptar un género masculino o femenino Money dijo que la mejor opción era operar a David Y crearlo como una niña Usándolo como experimento para validar su teoría David pasó a llamarse Brenda y recibió terapia psicológica durante 10 años Aparentemente el experimento funcionaba y David se comportaba como una niña Pero realmente no era así ya que desde pequeño se sentía como un niño Rechazaba la vestimenta femenina y desarrolló depresión a los 13 años Las hormonas femeninas que recibía no surtían el efecto que deberían Cuando Money intentó persuadir a los padres para que le implantaran un órgano sexual femenino Mediante cirugía Estos dejaron de acudir a la terapia A los 14 años de edad David supo la verdad y vivió su vida como un chico En 2004 no pudo soportar varios sucesos dramáticos Como la muerte de su hermano y la separación de su mujer Y se privó del derecho a vivir Este es un pequeño iceberg de la psicología Sin duda que faltan muchas cosas por mencionar Así que déjame aquí en los comentarios de qué más te gustaría que hablara en la siguiente parte Si te gustó el video déjame tu like y suscríbete Nos vemos en el próximo video